Como un regalo de fin de año, asociados de la cooperativa 8 de marzo recibieron las llaves de sus viviendas propias en el complejo Tarumandí 1, con la presencia de autoridades nacionales. Bueno, es un regalo de Navidad y Año Nuevo para nuestros socios que no tienen casa. Y tener una casa digna, un techo donde vivir con la familia, es motivo también para nosotros como dirigentes de una alegría inmensa. Nos decía nuestro presidente abogado Carlos Núñez Agüero que debemos estar siempre al lado de nuestros asociados y buscar alternativas que permitan, aparte de los créditos, el ahorro, la solidaridad, poder entregar casas dignas en terreno cooperativo. Y hoy en este hermoso barrio Tarumandí Luque se está oficializando 30 casas.